Un nuevo acto vandálico se producía en la noche de este miércoles 17 de mayo en la Villa de Ingenio, en esta ocasión en el área recreativa del Ratiño con el robo de unos seis o siete tramos del vallado perimetral del recinto, lo que equivale a aproximadamente 100 metros de cercado, siendo la Consejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ingenio alertada sobre el incidente en la mañana del jueves. Este vallado cumplía una importante función de seguridad y de limitación en el área, asegurando la protección del entorno y el resguardo de las personas visitantes. Desde el Ayuntamiento de Ingenio se hace nuevamente un llamamiento a la ciudadanía para que mantenga un comportamiento cívico y respetuoso hacia los espacios públicos. El robo y los daños ocasionados representan un perjuicio no sólo para el municipio, sino también para todas aquellas personas que quieran disfrutar de nuestros recursos naturales y zonas de esparcimiento en un entorno seguro y cuidado. La Consejalía de Medio Ambiente ha iniciado las gestiones correspondientes para reparar los daños, a la vez que solicita la colaboración ciudadana para reportar cualquier información relevante que pueda ayudar a esclarecer el robo y dar con las personas responsables, esperando que no vuelvan a producirse más actos delictivos que pongan en peligro el patrimonio municipal. La Consejalía de Medio Ambiente